El Senado de la República aprobó este jueves una comisión especial para dar seguimiento a las investigaciones del accidente aéreo en el que perdió la vida la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, el senador Rafael Moreno Valle y otras tres personas. El punto de acuerdo fue presentado por el senador priuista, Jorge Carlos Ramírez Marín. Primero, crear una comisión especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones. Segundo, que el objetivo de la comisión sea el llamar a reunión cuando lo estime conveniente a las autoridades federales, estatales, municipales, competentes y aún incluso a las instancias y agencias internacionales con las que estamos compartiendo este deber en México. Tercero, que sea una comisión plural con presidencia rotatoria cada tres meses, que esté obligada a rendir informes de sus trabajos al término de cada periodo y que se extinga hasta que las tareas de investigación se hayan completado. El senador Ramírez Marín explicó que la comisión estará integrada por un legislador de cada grupo parlamentario y destacó la importancia de llegar a la verdad absoluta para frenar las especulaciones. Y porque se trata de un compañero de esta legislatura, y porque se trata del coordinador de nuestra bancada, de una bancada, y porque se trata del coordinador de una parte importante de la oposición, y porque se trata, estimados legisladores, de una de las voces que no compartían los criterios del gobierno, es urgente que todo lo que haya alrededor de su trágico accidente llegue a verdades inobjetables, llegue a pruebas contundentes, llegue a la satisfacción de una investigación a fondo. No le debemos eso a Moreno Valle, se lo debemos al país. También tomó la palabra la senadora panista Nadia Navarro, quien resaltó y valoró la solidaridad al crear esta comisión especial, señalando que es de suma importancia que el poder legislativo agilice y garantice la imparcialidad en este proceso. En Puebla, hoy las poblanas y los poblanos necesitamos rumbo, necesitamos certeza, necesitamos creer que las instituciones van a dar resultado de esta tragedia que nos ha manchado. Agradezco al presidente de la República que haya dado informes puntuales del accidente, pero no es suficiente. No es suficiente porque queremos saber hasta las últimas consecuencias qué fue lo que pasó el día 24 de diciembre, aproximadamente a las dos y media de la tarde. Por su parte, el senador de Morena, Cruz Pérez Cuellar, dijo que los grupos parlamentarios de su partido lamentan esta tragedia y están a favor de esta comisión, pidiendo que el respeto prevalezca y resaltando que su desempeño debe estar apartado a la agenda electoral que se ha marcado en Puebla los últimos meses. No es el momento, y creo que en la comisión mucho menos, sería el tema hablar de cuestiones electorales o de otro tipo. El presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha manifestado su total y absoluta disposición para que haya toda la transparencia en las investigaciones. Hay que decir, hay que exhortar a que tenga un desempeño absolutamente respetuoso de la vida institucional y actuando en búsqueda siempre de la verdad y no de los reflectores. Imagen Noticias Puebla. De esta manera, esta comisión senatorial estará dando seguimiento a las investigaciones que está llevando a cabo este grupo multidisciplinario nacional e internacional para tratar de esclarecer lo que pasó efectivamente la tarde del 24 de diciembre en Coronango con el desplome del helicóptero.